Danza el guial, para que lo baile de forma demencial Guial, guial, como tú lo haces me gusta eres sensual Danza el guial, para que lo baile de forma demencial Guial, guial, como tú lo haces me gusta eres sensual Cuando escucha danzar ella se pone a bailar, sexy guial Ella se atrevida en la cuina del danzar, sexy guial Cuando escucha danzar ella se pone a bailar, sexy guial Ella se atrevida en la cuina del danzar, sexy guial Dale baby guial cuando bailas en el danzar Eres tan sexy que no puedo más Con esta canela me voy a quemar Pero quiero más, siempre quiero más Muévelo, 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 muévelo Al mismo del bajo mami tú sabes reviéntalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Danza al guial, para que lo bailes de forma demencial Guial, guial, como tú lo haces me gusta eres sensual Danza al guial, para que lo bailes de forma demencial Guial, guial, como tú lo haces me gusta eres sensual Cuando escucha danzar ella se pone a bailar, sexy guial Ella es atrevida en la cuina del danzar, sexy guial Cuando escucha danzar ella se pone a bailar, sexy guial Ella es atrevida en la cuina del danzar, sexy guial Así es como lo mueve, la reina del danzar Ella es atrevida y no le importa na' Así es como lo mueve, la reina del danzar Ella es atrevida y no le importa na' Danza al guial, para que lo bailes de forma demencial Guial, 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 como tú lo haces me gusta eres sensual Danza al guial, para que lo bailes de forma demencial Guial, guial, como tú lo haces me gusta eres sensual